Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. El programa universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Jóvenes y Niñas en la Ciencia, se congratula en presentarles Interseccionalidad y Ciencia, una conversación sobre género, raza y clase en las instituciones de educación superior a partir de los ensayos de Pumla Cola. Para llevar a cabo esta actividad, les quiero presentar a la maestra Natalia Flores, que es licenciada en Economía y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Actualmente, es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nelson Mandela. Ha sido profesora en la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 2012 y 2015, fue coordinadora académica de la Especialidad de Género en Economía, en la UNAM, y Secretaría de Equidad de Género en el Programa Universitario de Estudios de Género, en la misma universidad. Ha sido consultora de organismos internacionales e internacionales para el avance de las mujeres como INUJERES, UNICEF, Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, entre otros. Es coordinadora de la Casa Lord en Sudáfrica, residencia de escritura para mujeres africanas y colaboradora del Institute of Economic Justice. Sus temas de investigación son trabajo, identidades de género y feminismo del sur global. Su más reciente publicación es Precarity from a Feminist Perspective, A Note on Tree Elements for the Political Struggle, Review of Radical Political Economics. El 11F en la UNAM, por segundo año consecutivo en la UNAM, conmemoramos en conjunto el 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en la Ciencia. A pesar de que a nivel mundial las mujeres representan poco más del 50% de la matrícula de educación superior, su presencia en las disciplinas de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, STEAM por sus siglas en inglés, es inferior al 30% y en algunas áreas incluso menor al 10%, de acuerdo con datos recientes de la UNESCO. Estos porcentajes, que son muy similares a la composición de la comunidad científica internacional, han llamado la atención de quienes evalúan y diseñan políticas educativas para la inclusividad, pues muestran cómo los procesos orientados a la igualdad de género no son homogéneos y esconden mecanismos de exclusión que se basan en obstáculos estructurales como la división sexual del trabajo. Frente a este escenario, la UNAM, a través de su coordinación para la igualdad de género, ha diseñado el programa general de celebración del 11-F con la participación de facultades, escuelas, entidades académicas del subsistema de la investigación científica y la dirección general de divulgación de la ciencia. Es en este contexto que el programa universitario de estudios sobre Asia y África agradece a la maestra Natalia Flores su participación del día de hoy. Natalia, bienvenida, tienes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Bania, muchas gracias a quienes nos acompañan o nos escuchan. Como contaba Bania, voy a leer un texto que preparé una ponencia muy cortita y que habla sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta inclusión o exclusión de las mujeres de la ciencia, pero cuestionándonos además cómo pensar estas exclusiones no sólo a partir del género sino también de la clase y de la raza. Entonces, bueno, esta conversación se realiza en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. La actividad científica en el mundo continúa siendo realizada de manera principal por los varones. Son muchas y variadas las razones por las que esto ocurre. Desde la educación diferente que niñas y niños reciben, sobre sus habilidades y aptitudes para construir conocimiento, hasta factores de discriminación en las universidades y en el mercado de trabajo, que refuerzan la idea de que las mujeres no están interesadas ni en condiciones de dedicarse a una carrera científica. En este contexto, y como lo explica la filósofa Diana Mafía, es importante ver a la ciencia en por lo menos dos dimensiones, como un producto y como una práctica. La primera de ellas se refiere a todas las teorías, investigaciones, conceptos, publicaciones, tecnologías, etcétera. Es decir, a la concreción de la actividad científica, su expresión y socialización. Por otra parte, la ciencia como una práctica está relacionada con las instituciones, las reglas formales e informales de las comunidades epistémicas, las formas de acceso, ascenso y permanencia en estas comunidades, entre otras dimensiones de organización social. Como la misma filósofa explica, en ambas dimensiones el patriarcado ha estado presente históricamente. La ciencia como producto ha contribuido a la creación y circulación de discursos que han invisibilizado y naturalizado la subordinación de las mujeres. Mientras que en la ciencia como práctica, sabemos que la incorporación de las mujeres en las instituciones académicas y de investigación ha sido muy reciente. Su exclusión de los recintos de saber fue la constante durante la mayor parte de la historia de la ciencia. En este sentido, desde hace varios años, las instituciones de educación superior o IES, sumándose a la tendencia global de lucha por la igualdad entre distintos grupos exogenéricos, han planteado medidas que permitan que la actividad científica se transforme como práctica y producto para dar cuenta de las opresiones de género y para erradicarla de los espacios institucionales. En esta conversación, yo quiero compartir una experiencia que parte de estos esfuerzos. Durante 2014 y 2015, fui secretaria de equidad de género del entonces Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Mis principales responsabilidades durante este tiempo fueron impulsar la transformación institucional para incorporar la perspectiva de género en todos los procesos y prácticas de la universidad. Era claro, entonces como ahora, que las mujeres se encontraban en posiciones de desventaja con respecto a sus pares varones en todas las poblaciones que constituyen la universidad. Esto es la académica, la estudiantil y la administrativa. Por ello, era indispensable procurar programas y medidas que transformaran la institución, de tal forma que las mujeres dejaran de ser percibidas como intrusas en estos espacios y fueran en cambio recibidas en términos igualitarios e incluyentes. En 2017 me mudé a Sudáfrica para realizar mis estudios de doctorado. Inicié estos en la Universidad de Pretoria, pero dos años más tarde decidí cambiarme a la Universidad Nelson Mandela. En este contexto reafirmé la convicción de que las IES son espacios que reproducen relaciones de poder desiguales y que al hacerlo contribuyen a la continuación de la actividad científica y académica como una actividad jerárquica. Estas discusiones que ya había tenido en México respecto al género se complejizaron en el contexto sudafricano en el que es imposible hablar sólo de género sin considerar también la raza y la clase. En este sentido, los dos ensayos personales de Pumla Kola, quien es una de las académicas feministas más reconocidas de ese país, son textos muy relevantes porque nos abren una ventana a la forma en que estas jerarquías son reproducidas dentro de las universidades sudafricanas. En el primero de sus ensayos, A Black Woman's Journey Through Three South African Universities, Pumla reflexiona sobre su experiencia como académica negra en tres universidades distintas del país, Fort Hare, la Universidad de Cape Town y la Universidad de Free State. Cada una de ellas tiene códigos raciales específicos y sus propias maneras de reproducir exclusiones de género, raza y clase. Como la autora menciona, estas tensiones se articulaban en varios frentes, con sus colegas blancos y blancas, con sus colegas varones negros que despreciaban la lucha feminista por verla como algo ajeno y divisorio, y con los estudiantes blancos que cuestionaban su autoridad como docente y hacían esfuerzos por reubicarla en la posición que para ellos debería tener una mujer negra. Esto es una posición de servidumbre y un constante cuestionamiento a sus capacidades intelectuales. Además de estas tensiones entre varios actores, Pumla reflexiona sobre la cultura institucional en general de estas tres universidades. En su caso, como una de las primeras académicas negras investigadoras de tiempo completo, la autora presenta una reflexión sobre cómo todos los lugares que ocupamos pueden subvertir o reproducir las jerarquías sociales. Para ella, ocupar esa posición de prestigio y reconocimiento intelectual tiene un valor que sobrepasa lo meramente individual, porque se convierte en un referente para otras mujeres negras más jóvenes, que pueden ver en Pumla y otras académicas un ejemplo de la posibilidad de ocupar el espacio históricamente blanco y patriarcal que es la academia. En este sentido, el segundo ensayo en el que reflexiona sobre esta experiencia se llama When I Grew Up, I Wanna Be Me You. Es una reflexión y celebración sobre las comunidades de mujeres negras y feministas en las diversas universidades sudafricanas. A partir de un encuentro nacional en el que convergieron académicas, artistas y activistas feministas, Pumla medita sobre la importancia de estas comunidades para sostenerse en la lucha sin tregua, que es la transformación de todas las instituciones sudafricanas. En este ensayo hay dos conceptos que me parecen clave para entender lo que esta transformación implica y algunas de las formas de llevarla a cabo. Estos conceptos son homing, como en hacer hogar, y sistering, especialmente big sister, como una figura de mentoría y acompañamiento. En cuanto a homing, Pumla narra de qué forma las mujeres negras feministas sudafricanas han adquirido el compromiso de construir un hogar en términos simbólicos para todas las demás. Este proceso tiene que ver con ofrecer espacios de protección, seguridad, espacios en los que el diálogo, la crítica y la confrontación son bienvenidas, porque parten del profundo reconocimiento del trabajo de las demás y de la convicción de que la lucha tiene que ser colectiva. La autora se pregunta en este ensayo cómo construir un hogar para las demás en las universidades, en el activismo, en las artes, en las calles, etcétera. Concluye que ese espacio hogar sólo pueden ser ellas mismas, otras mujeres negras que reciban, nutran, apoyen e impulsen a las demás. Esto se ve complementado por lo que llama la figura de la hermana mayor y de la importancia de esto principalmente en la academia. Ser hermana mayor implica un compromiso político con las generaciones más jóvenes de mujeres negras. Implica, por supuesto, mentoría, compartir saberes, abrigar a las mujeres que vienen y defenderlas de los embates patriarcales, racistas y clasistas, que continúan siendo rutinarios dentro de las universidades sudafricanas. Sin embargo, como ella aclara, esta relación no es unilateral. Las hermanas mayores pueden aprender también de las hermanas menores, pensar juntas en las formas más atinadas de acción colectiva y de apoyo individual. Estos dos conceptos reflejan la transformación que Pumla considera necesaria en las universidades sudafricanas y cómo esta sólo puede darse a partir de pactos políticos, colectivos y éticos entre las mujeres académicas, principalmente entre mujeres académicas negras, que son quienes en este contexto enfrentan con mayor fuerza las jerarquías históricas que han dado forma a dicho país. Al reflexionar sobre estos ensayos quise ponerlos en diálogo con mi propia experiencia como una académica mexicana, que como ya mencioné, durante un tiempo estuve involucrada en los esfuerzos por la transformación institucional de la UNAM. Repensar esto a la luz de los debates que suceden en Sudáfrica me ha hecho consciente de la necesidad de incorporar otros ejes en la reflexión y el actuar político, de manera principal la clase social y la profunda relación que ésta tiene en nuestro país con procesos de racialización. Como diversas teóricas del feminismo negro y de los sures globales han explicado, la categoría de género sólo adquiere sentido en relación con otros marcadores de poder y jerarquía, de manera principal la raza, la clase y la orientación sexual. Estas discusiones nos interpelan como mexicanas o latinoamericanas porque nuestros contextos también operan estas estructuras de poder. Así, al pensar en los cambios necesarios para que la práctica científica deje de excluir a las mujeres, tenemos que pensar en esta categoría en relación con la clase y la raza. Las reflexiones que Pumla hace en ese sentido, nos invitan a pensar en cómo crear prácticas políticas entre mujeres que permitan una verdadera transformación de las IES desde un entendimiento complejo sobre el género dentro de éstas. Por ejemplo, poniendo esto en diálogo con sus conceptos de homing y de big sister, creo que es indispensable que las mujeres académicas en instituciones mexicanas sean conscientes y estén dispuestas a abrir caminos para las demás. Esto pasa por una férrea defensa de los derechos y oportunidades laborales de esas demás. No sólo porque haya más académicas mujeres en los centros de investigación más prestigiosos, sino por interrogar críticamente cómo es que se llega a esas posiciones, quiénes se quedan fuera y qué posibilidades hay para las otras. En el contexto actual de precarización de la academia, donde tantas y tantas mujeres con estudios de posgrado no tenemos acceso a puestos de trabajo remunerado y con derechos laborales, es indispensable que hagamos visible la relación que hay entre esto y la exclusión de las mujeres en la ciencia. Cuestionar esta precarización, cuestionar las políticas que impiden la apertura de plazas de investigación, cuestionar de qué forma los estándares productivistas de la práctica científica afectan a las mujeres, pero no a las mujeres en general, como si fueran una categoría homogénea, sino a las mujeres que provienen de diversos contextos y experiencias de raza y clase. Es una tarea urgente que de alguna manera nos permite dialogar con el contexto sudafricano y las propuestas de PUMLA. ¿Qué significa convertirnos en hogar para las demás? Muchas gracias. Maestra Natalia Flores, muchas gracias por estas interesantes reflexiones. Sin lugar a dudas, la propuesta de mentorías, valdría la pena cuestionarla y revisarla para el caso de la Academia Mexicana, que bueno, tú en diversos escenarios, no solamente en este nos has hablado de la importancia de la interseccionalidad, ¿no? Y en ese sentido, hay rasgos que compartimos en México y en América Latina con Sudáfrica, ¿no? No podemos hablar como si fuera un solo objeto de estudio de la mujer mexicana. También me llama mucho la atención el tema de las brechas de género, ¿no? Como al menos en países latinoamericanos, México no es la excepción. En temas educativos, la brecha de género parece estar casi resuelta, sin embargo, de todas esas mujeres que sí estudian, que incluso van a posgrados, pues no se logran integrar en sectores productivos dentro y fuera de la academia. Nos hablas al final de tu participación de los estándares productivistas, lo cual deja entrever que no solamente es acabar con estas narrativas de es que las mujeres no tenemos roles a quienes seguir de mujeres astronautas, mujeres científicas, y fuera de las ciencias naturales, pues también a mujeres en la economía, a mujeres en la ciencia política, a mujeres en el derecho, sino que más allá de la construcción de imágenes y de narrativas y de las mujeres en el sector productivo, también están estos estándares que no están hechos para una mujer que no se separa del todo de otros de sus roles, de su rol de madre, de su rol de hija, de su rol de hermana, etcétera. Entonces, me parece que vale la pena dialogar sobre estos estándares productivistas, de dónde viene, quién los genera, por qué se mide, como se mide. En este sentido, entonces, no solamente es el cambio de roles, tú nos hablas, entonces, de la necesidad de un cambio estructural. Te agradecemos muchísimo esta participación, estas reflexiones que nos dejas sobre la mesa para pensar y analizar qué es lo que implica el 11 de febrero en la UNAM, por supuesto, pero la relación que tiene con otras sociedades aparentemente lejanas, como son las asiáticas, las africanas, y muy específicamente la sudafricana. Muchísimas gracias por esta participación. También agradezco al equipo del programa universitario de Estudios sobre Asia y África el apoyo y a quienes nos escuchan. Esperamos sus comentarios en redes sociales. Si hubiera algo en este momento, es ahora. Entonces, esperamos unos segundos, alguna reacción. Si no, Natalia, si tuvieras algún comentario final antes de cerrar. Sí, Vania, pues agradecerte y estos comentarios que haces y creo que como acertadamente dices, esta discusión de las mujeres en la ciencia, tenemos que llevarla más allá, ¿no? Porque no es solamente esto de cambiar los roles o de que las mujeres, las niñas tengan estas figuras, ¿no? Sino ver como toda la estructura que conforma la actividad y la práctica científica. Y en ese sentido, claro, que ha habido este reconocimiento de que la práctica científica es sumamente sexista, ¿no? De ahí todos estos esfuerzos, pero creo que también es importante considerar estos dos elementos que son el género, la clase y la raza. Porque la práctica académica no solo es sexista, sino que también es clasista, también es racista, también se estructura por jerarquías incluso geopolíticas, ¿no? Es lo mismo hacer ciencia en nuestros países del sur es globales que en el norte global. O sea, como no podemos aislar el género de todo este contexto, ¿no? Que redunda o que resulta en estas exclusiones de las mujeres, pero de las mujeres en general, pero de unas mujeres más que de otras mujeres, ¿no? O sea, es como tenemos que pensar eso. Y en ese sentido, pues nada más invitar a quienes nos escuchen, ¿no? Pues a leer estos ensayos de Pumbla. Se llama, están en un libro que se llama Rogue Inside the Mind of a Feminist, que fue publicado por una editorial sudafricana, pero me parece que el PUA les puede mandar a lo mejor estos dos ensayos en PDF, si estás de acuerdo, si alguien lo solicita. Y justo acercarnos como a la producción de conocimiento y de reflexiones feministas de este país, como bien decías, no como con esta separación de lo que pasa ya es totalmente distinto de lo que pasa en nuestras universidades o en nuestros contextos, sino precisamente buscando a partir de dónde podemos construir diálogos, interacciones, ¿no? Como en este caso, a mí me parece que por la propia historia de Sudáfrica, lo que Pumbla sí por una parte dice, bueno, sí tenemos que transformar las instituciones en lo formal, digamos, pero la esperanza no está ahí, ¿no? O sea, la esperanza está en la organización colectiva de las académicas negras que estamos dentro de la universidad, ¿no? Más allá de si se logran o no se logran las transformaciones institucionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Sudáfrica, cuando llega la democracia, sí hay esta transformación institucional muy profunda, ¿no? O sea, se cambian las leyes, se cambia la constitución, se cambian, se ponen medidas en el mercado de trabajo, medidas en las instituciones de educación superior, pero aunque eso permite unos cambios, también tiene como sus límites, ¿no? Como sus límites cuando se habla, pues cuando ella habla, por ejemplo, de la cultura institucional, de las actitudes de los alumnos, o sea, muchas cosas que no puedes cambiar a punta de reglamentos, ¿no? O sea, son cosas que requieren cambios más subjetivos, más profundos de relacionamiento, o sea, el racismo siempre va a encontrar, pienso que igual que el clasismo y el sexismo, una manera de, como diríamos, de burlar la regla, ¿no? O sea, de presentarse de manera a lo mejor más sutiles, pero igualmente dañinas. Entonces, por eso esta, esta imagen, ¿no? Que ella usa, que a mí me parece tan bonita, de hacer hogar, o sea, de convertirnos en el hogar de las demás, como esa protección y ese acompañamiento y ese abrir brecha para las demás, creo que es una cosa que piensa justo en cómo transformar esto, pero no solo desde las estructuras, sino desde la movilización política colectiva de las mujeres en la academia o en la ciencia, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy interesante. Natalia, muchísimas gracias. Me quedo con estas últimas dos reflexiones, que no podemos cambiar estas realidades ni afrontar estos problemas a punta de reglamentos y, por el contrario, ¿no? Retomar estas propuestas de crear un hogar. No, muchísimas gracias por ayudarnos a conmemorar este 11 de febrero para seguir conociendo el trabajo del Programa Universitario de Estudios Sobre Asia y África en estas problemáticas y también las reflexiones de académicos como la maestra Natalia Flores. Las invitamos, los invitamos a el Programa Universitario de Estudios Sobre África, que estamos a punto de iniciar nuestra campaña de difusión para la nueva edición y en este momento tenemos inscripciones abiertas para uno de nuestros seminarios, el Seminario Internacional Mujeres Árabes a través de su escritura. Muchísimas gracias, esperamos verlas, verles pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nada más un último comentario, Dani, en Facebook hay un comentario de Mónica Vázquez, que dice gran ponencia de la doctora Natalia Flores, me parece muy iluminadora. Gracias. De hecho creo que está aquí Mónica, no sé si Mónica quisiera decir algo, alguna pregunta para la maestra Natalia. Muchas gracias, estoy aquí llegando súper, bueno, despeinada, espero que no esté mi cámara habilitada. Me parece como muy interesante la reflexión que hace, o sea, que justo es como la que nos invitaban a hacer, ¿no? De tenemos que traer más niñas a las STEM, bueno, o a la ciencia en general, no solo a las STEM, pero también hay que mejorar, ¿no? Las condiciones en las que esas niñas estudian y cómo podemos ayudarlas a incorporarse al sector productivo en las mejores condiciones, ¿no? Me parece, o sea, muy interesante, digamos, el punto de vista de la doctora Natalia y, o sea, digamos, suscribo completamente, ¿no? Lo que fomenta. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí, es así, la propuesta de Natalia más allá de identificar el problema es considerar esta propuesta de llevar los hogares, ¿no? O sea, hacer sentir en casa, no como si fuera algo ajeno, algo de alguien más o creado para alguien más, sino traer a las mujeres a estos nuevos escenarios. Gracias, Mónica. Bien, pues, creo que ahora sí podemos dar por concluido esta conmemoración. Muchísimas gracias a todas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.